Con sendos operativos que incluyó una clausura, se estrenó el nuevo comisario de policía del Cantón Morona, abogado Miguel Ángel Riva de Neira Noguera, quien está a cargo de este despacho desde inicios de este mes. Asumir cargo desde el primero de abril del 2024, estamos asumiendo el cargo de comisario nacional de policía, esperando cumplir con las expectativas y sobre todo hacer un trabajo coordinado con las demás instituciones. ¿Cómo llegó a este cargo? Le preguntamos. Pidieron mi carpeta y he sido designado, así fue la, no tengo por qué decir más, sino que pidieron mi carpeta y he sido designado como comisario nacional de policía. Añadió que ha servido por cinco años en la función judicial. Trabajé durante casi cinco años en la función judicial, en el Consejo de la Judicatura, en general por año. De ahí laboré en el libre ejercicio, en el consorcio de abogados y últimamente laboré en la cooperativa JEP como oficial de recuperación judicial y actualmente en la Comisaría Nacional de Policía. Desde el primer día realizamos operativos constantes, expresó. Así es, desde el primer día que ingresamos acá hemos estado realizando operativos constantes de especulación de precio, peso y calidad, de productos caducados, el tema de licorerías, de espacios públicos, el tema de espectáculos públicos, de discotecas, bares. Estamos en cooperativos constantes. Hemos procedido con una clausura en un local que no contaba ni con permiso turístico ni con permiso anual de funcionamiento. Y se ha procedido con la respectiva clausura y el respectivo expediente. Fue exactamente en la discoteca, en el Karaoke Secretos. Se procedió con la clausura el día sábado ya, exactamente. Procedimos conforme lo estimula el artículo Acuerdo Ministerial 69 y su referéndum Acuerdo Ministerial 67. Está en la calle Antonio Samaniego, entre Suaste y Amazonas, si no estoy mal. Para evitar la especulación en los precios de los productos por el aumento del IVA, también se ha estado haciendo controles a Cotó. Hemos hecho el operativo respectivo y no hemos encontrado, le soy sincero, hemos hecho en algunos locales, micromercados, locales de verduras y nos hemos encontrado que nos han manifestado los mismos dueños de las tiendas que los únicos productos que sube el IVA es en los productos de tienda. Prácticamente que son aceites, arroz, los productos, lo que es verduras, frutas, no hay el alza. No hay el alza, depende mucho de cómo compren en los mercados mayoristas. Por lo general, los comerciantes de aquí los compran en Río Bamba y en Ambato. Entonces, depende de ellos cómo los venden allá. Dan el precio acá, nosotros llevamos un control constante y en coordinación con el mercado mayorista de Río Bamba y el mercado mayorista de Ambato. Estamos siempre viendo los precios para que no se abuse del consumidor. Sí, estamos realizando los controles necesarios y pedimos a la ciudadanía si en caso presentan o tienen casos de especulación que los hagan la respectiva denuncia. En la página web de la gobernación se encuentra el link de WhatsApp para poder realizar las denuncias correspondientes en el caso de especulación de precios. Mi objetivo no es perseguir a nadie, concluyó expresando el nuevo comisario. Mi objetivo como comisario es llegar a hacer cumplir lo que determina, como lo dije anteriormente, el Acuerdo Ministerial 67 y el Acuerdo Ministerial 69. Asimismo, también llegar a un consenso. Mi objetivo no es perseguir a nadie ni venir a clausurar a todo el mundo. No, no. Yo creo que aquí estamos para conversar, para entendernos. Asimismo, estamos para hacer cumplir lo que determinan nuestras leyes. Asimismo, el abogado Juan Pablo Méndez, desde el pasado viernes 5 de abril, es el nuevo intendente de policía de la provincia de Morona, Santiago. Sí, de hecho, el día viernes 5 de abril me posesioné como intendente general de policía. Entonces, desde el día viernes se realizaron varios operativos dentro del Cantón Morona, como fue un seguimiento y control a las licorerías, también a las discotecas. Y el día sábado también se hizo un operativo en donde se realizó la clausura de una fiesta clandestina, donde existían una gran cantidad de menores de edad. Eso es en cuanto puedo yo manifestarle lo que se ha hecho en el fin de semana. Con el compañero comisario también se han realizado ciertas visitas a lugares, tanto como tiendas, licorerías, para realizar el control de lo que es el expendio de bebidas alcohólicas sin timbre del eserillo fiscal, así como también la venta de tabaco sin el respectivo permiso para la venta. Expresó cómo se produjo su designación. Me llamaron, me dijeron si es que yo deseo formar parte del Ministerio del Interior en Intendencia y yo con gusto asumí este nuevo reto para dar también un pasito para adelante a nivel profesional y ayudar y apoyar al mejor desempeño y funciones. Esta es parte de la formación y trayectoria del nuevo Intendente de Policía. Yo estudié en la Universidad Católica de Cuenca, me gradué, fui a trabajar en el Cantón Taicha en el municipio y después del Cantón Taicha, saliendo del Cantón Taicha, desempeñé funciones en diversas instituciones del Estado y la última institución en donde obtuve mi nombramiento es en el Gobierno Provincial de Morona-Santiago. En el Gobierno Provincial de Morona-Santiago saqué comisión de servicios y vine a prestar mis servicios acá en la Intendencia, en la Gobernación como Intendente. Miguel Alfonso Parra. Exprésate, Morona-Santiago.